...protegidos, que son pocos, a Mariano Martínez. Yo les conté que es ese par... ¿Por qué? ¿Cómo tiene entre sus protegidos? Porque nosotros protegemos a alguna gente. Sí, porque es macanudo. Porque es macanudo, porque es buenazo. Lo que es... No, lo protegemos, tenemos el escudo. Tu familia también es protegida por nosotros. Sí, la queremos, si tuviéramos que hablar. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué querías decir? Nunca. Nunca. La hermana es bonita y una linda familia que ellos se juntan. Y también es así. No hay nada malo para decir. Exacto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué me decías? No, no, de Mariano Martínez. De Mariano Martínez, padre ejemplar. ¿Vieron que yo les conté que ese es el paro de Juliana Giambroni, que es una muy bonita mujer? Bueno, el padre ejemplar agarra a los chicos, tiene un hijo y una hija. Tenemos fotos para compartir. Mirá, acá tenemos, acá, es el bebito, el nene. Mirá, le cambia los pañales. Y acá esta foto, mirá qué tierna que es. Acá está con la hija. Y escuchá lo que escribió en Twitter. A ver. ¿Twitter fue? Bueno, es lo mismo. Dice, mi hija me encontró algunas canas y me dijo, papi, sos igual a papá Noel. Ay, gracias, hijita, le dijo. Mariano Martínez, contento que está ahí. Yo les conté a eso. Bueno, porque le encontró dos canitas, ¿entendés? Entonces, la nena le puso el gorrito de papá Noel y le dijo, mirá, qué bonito. Estamos re contentos porque va a empezar a grabar esta novela, Esperanza Mía, que es de cura, con Lali Espósito. Chicos, está en la boca seco. Ah, sí. Hidratate, hidratate, Rinaldi. Ayer la producción de esta novela escuchó lo que dijimos de Luisa Culió y la tiene en carpeta. ¿En serio? Porque me parece, viste que es un cura que se enamora de la monja que era Lali Espósito. Bueno, va a crear, por lo que dijimos, a pasar. Sería la hermana superior. Sí, no sé qué va a interpretar, pero le van a hacer un romance así leve, secreto. Un romance secreto. Esa, Mariano y Luisa. Porque está bien, hay que mostrar también que se enamoran las mujeres mayores. El problema es que monja, pero bueno. Todo el mundo se enamora. Todo el mundo se enamora. No hay edad. No hay edad. Chicos, por ahora... No, el problema es que son dos monjas que se enamoran y son todos conflictivos. Si se enamoran, déjanos sabios. Claro. Chicos, por ahora es... Por ahora te cuento esto. Después hay más... ¡Queremos más! Sartenazos y más noticias del mundo del hospital. Y sangre, y sangre después va a chorrear. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy con el postre siempre y cuando el chino quiera, por ejemplo.